Hay el cine, agua tan muerta, tan que no hay la verdad Mirad Mirad ¿Quieres bailar? No! ¡Puipo ahí! No! No! ¡Puipo ahí! 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 No! ¡Puipo ahí! ¡No! ...but I'm not you till long it hurts Welcome to Mobile Legends Five seconds till the enemy reaches the battlefield smash them All troops deploy What time is this? We need time Apakah jamku rusak? Hold hold, hold hold, hold hold, hold hold No! Eso! Terima kasih Terima kasih Bolehkah aku mempelajari jam tanganmu sebentar? Initiate retreat Aku punya asisten jerobo yang bernama Einstein Begit Kepala 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Target! ¡Locked! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Terminas? ¡Se Locker! ¡ALLA zie esteани notAs! ¡¿Está bien si 19 hechos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ayer sini, aku akan memperlihatkan benda yang paling berharga. Master Booney adalah idol aku. ¡Lukai? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!